1, 2, 3, 2, 1 Champions, por situaciones de la vida, no me pregunten qué, no me pregunten cómo Pero tenemos que viajar a otro país Jamás se me había presentado un viaje antes uno y después de otro así de rápido Ni siquiera tengo ropa limpia Por un lado este viaje me emociona mucho porque es otro nuevo destino Por otro lado las circunstancias por las que viajamos son complicadas Pero aún así podemos toda la gratitud del mundo porque somos unos chefs Ni siquiera tengo maleta Pero eso sí, lo que no puede faltar es un buen café Espacio publicitario Por más de que tengas un día atareado o un trabajo sin terminar O un viaje que se presenta muy rápidamente Nunca es tarde para un buen café Un reingale Y todo esto está terminado porque recién acabamos de llegar de Estados Unidos Y ya tenemos que irnos a otro país No sé qué me falta Sombrero Poncho, 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 poncho Jamás se había presentado un viaje así Pero bueno, este es el trabajo que se eligió La ventaja es que tenemos ahorita que salir súper rápido Porque ahorita sí estamos atrasados Y eso sí, ese vuelo no lo podemos perder Bueno, vamos a ir Esta ocasión es de especial Qué emoción, qué emoción Generalmente estoy en el veinti algo, veintinueve, treinta Cuarenta y siete Y sí, es en primera Tenía la primera vez No, es la primera vez Qué loco Es la primera vez que estamos adelante Esto es tan emocionante como cuando en la escuela ibas adelante así en el bus ahí Toda la adrenalina Se sentía Yo tengo muchísimas preguntas Podré pedir todo lo que quiera de comer Podré pedir todo lo que quiera de tomar Pero desde ya Te reciben con la vuelta Un menú ¡Rabidito! Vas a viajar en primera clase ¿Hasta dónde ha llegado este chamba? Para hacerles una descripción completa Te dan tu cobijita Te dan tu almohada Vean Prácticamente uno puede estirar las piernas Eso no puedes hacer como que en la clase económica No puedes estirarte así Ahorita ya estás como rey Desde ya empezamos a ver diferencias mi chamba Es como que una señorita se acercó y dijo A ver ¿Usted es Damián Bernal? ¿Usted es tal persona? Yo soy la jefe de vuelo Y les voy a atender a ustedes ¡Uf! ¡Qué servicio! Algo que normalmente no pasa ¡Wow! ¡Qué emoción! Agua de chile ¿A qué sabrá el agua chile? Lo que sí estoy dudando es que no sé qué tal se sienta aquí en la parte de adelante Porque si aplicamos la lógica del bus Lo más emocionante es que esos bajones están en la parte de atrás En la de adelante no se sienten tanto Pero vamos a ver Sí se siente bastante en el estómago Ahora sí Ahora que ya estamos a 10,000 pies No ha sido como que primera clase Es como que premium economy O sea, es más premium que el económico No hay primera clase Porque es un vuelo que relativamente es corto Aproximadamente unas 4 horas Pero sí hay mucha diferencia Con respecto al espacio Sí es bastante grande O sea, porque uno tranquilamente puede estirar los pies así Tal cual como un rey Porque si ven Los asientos no es que sean así como los de primera Que tú ves que prácticamente son el doble Aquí tranquilamente puede entrar otra persona Pero lo único que le separa es esta clase de cosas O sea que el espacio extra sí Así te sirve para echar una buena ruta Yo por el momento no voy a necesitar este espacio Pero por lo menos mi Raimito ya puede tener su espacio Eso hay que valorar Generalmente le mandan en la cabina de maletas Con respecto al menú Realmente sí tengo mucha intriga Porque no sé si todo lo que hay aquí es gratis O sea, no hay precios Pero como para que ustedes vean Hay almuerzos Sección de vinos Par y bebidas Almocó No sé qué es Carne de res en cocción lenta Con pura de zanahoria blanca Ravioles de zampallo con ricota y salsa de tomate Con albahaca No sé qué será eso He escuchado los ravioles Pero no sé qué será Aquí es como que tienes las dos opciones Los postres La sección de vinos A ver mi chavo Si todo esto es gratis La carne creo que ya es comida Creo que me voy a pedir los ravioles de zampallo con ricota O sea, no suena tan bien Pero hay que probar algo diferente La carne es... Ya sabes ¿A qué sabe la carne? Lo bueno es que sí se nota que trabajan bastante en el menú Como para que tú quedes bien satisfecho El asiento tiene una conexión como para que tú puedas escuchar musiquita El botoncito para, me imagino, hacer para atrás Que no sé cuánto Sí, 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 pero no Ay, ya yo decía, ¿no? Porque aquí no hay nada como que te bajes como para comer Aquí comes, guau Algo que sí noto es que no tenemos la pantalla así como tal Como para ver películas y esas cosas Pero existe algo que se llama la PAPLE Ustedes tranquilamente escaneando el código QR Y conectándose al Wi-Fi del avión Tiene un sinnúmero de series, películas Que ustedes tranquilamente pueden ver Pero eso sí, ojo Importantísimo en cualquier avión Aún así sea primera o no primera Audífonos Esto te va a ayudar mucho para que estés más relajado Con musiquita o viendo la peli Para que en el caso que nos dé turbulencia Te pongas un arjón aquí Para que pases llorando Creo que nos van a servir primero Yo siempre soy una de las personas que pasa viendo ahí Como que, chuta, ¿qué será que puedo pedir? Gracias Uy, no sé Uy, te dan esto para que no vayas al baño Y te laves lo más Otra diferencia Te dan en un vaso de vidrio Si tranquilamente te quedas con hambre Puedes pedir más Pero obviamente nosotros no vamos a hacer reflexivos El postrecito capaz se me repita Porque sí quiero aquí el sorbetiño Otra cosa como para que tengan en cuenta Es que la recomendación de vinos Es por el único master sommelier Único master sommelier en Latinoamérica Y lo tiene la tan Héctor Vergara No te equivocaste Pan caliente Mantequilla Cubiertos elegantes Bueno, ni siquiera sé si son cubiertos elegantes o no elegantes Generalmente uno come con los de plástico Esto sí me gusta, me gusta Me está gustando, me está gustando Hay que tratarse bien Vean esto Estos son los famosos raviolis Primera vez comiendo en primera en un avión Hágale No, pues qué diferencia No, pues daban así Ahora ya sabemos a qué saben los raviolis Es como que en una masita Y adentro tiene Como queso Para este pancito remojado con los raviolis Diferente Qué ricos que han sido los raviolis Para hacer primera vez No lo puedo creer Vamos a comer un postre en un avión Y se ve bueno Te dan en un vasito así Más vino tal vez Oh sí, muchas gracias Jamás me he sentido tan bien en un avión Y lo mejor Mis dos combinaciones perfectas Bueno, no es que las mezclo Pero para mí Las dos bebidas alcohólicas más ricas Es la cerveza y el vino Sinceramente no sé cuál debe ser el límite de bebidas alcohólicas No lo sé que tú puedes pedir Nada más Pero O sea, no debe haber un límite Pero a mí ya me está cogiendo Y a mí ya me está Capaz de la altura Yo paré un chiste Mi chap Uy, papá Hijo, ya me cogió la cerveza Mi chap Pero también quiero ir al baño No sé si toca ir atrás Así como las buses O sea Un bus aún así Te sientes adelante Atrás del baño Hijo, creo que ya vi una desventaja De estar aquí Mira, creo que toca ir allá Al baño Uff Lo que toca caminar Adelante, aquí tenemos un baño No me toca caminar Aunque Tal cual Aún paso el baño Uy, sí ha habido baño Al cerca Qué loco Aún así No hay diferencia Baño es baño Algo que siempre me he preguntado Es que qué pensaría la gente Cuando me ponga rañito En Ecuador es normal Que algún loquito ve Y dice Ecuadoriano debe ser Pero esto en el mundial Me imagino que todo el mundo Me ha de caer Dice mal Sí, la ganas de pegarse su bailadita Y como que Y la cantada Si por ti estoy llorando Por tu amor estoy sufriendo Cuántas veces yo te he dicho Vamos a salir tan rápido De un avión Mi chav, llegados Rabito, llegados Me sentí como en alerta Aeropuerto Claro, obviamente Si yo veo a alguien así caminando También le detengo Uy Varias cosas Aquí todavía sigue siendo Obligatorio la mascarilla Pero el clima está Está como un quito frío Uy, ahí sí Estamos presiando Los primeros pasos Este sería Primer suelo latinoamericano Fuera de mi país No es como que estás En otro país Y te sientes extranjero No Cuidado Tenemos vinito Un poco de alcohol Unas cosas que no sé qué son Chocolates Papas Un televisor Y un baño con tina Guau O sea, ahorita me sorprende todo Incluso hasta el inodoro Es inodoro de otro país Mi chav Esto también es emocionante Porque es como que estás dejando wey Y ahora sí A descansar Bien Préndame esa luz Préndame esa luz Préndame esa luz Ahora sí Uy Uy Qué rico Guau Y vean esta vista Guau Qué buena vista Mi chavo Pero bueno Qué lindo es mi trabajo Pero bueno mi chavo Este ha sido el día de hoy ¿A dónde llegamos? Ya lo van a ver en un próximo video Pero no se olviden que nosotros Nacimos para cambiar